bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a mostrar cómo podemos administrar el modem Alcatel de NetWay desde la PC o desde nuestro dispositivo Android como pueden ver ya estamos aquí en la página de nuestro navegador y para configurar tenemos que darle aquí aquí tenemos que poner nuestro contraseña de usuario como pueden ver ya podemos entrar a los ajustes de nuestro dispositivo ajustes del wifi podemos cambiar el nombre contraseña ajustes de inicio de sesión el perfil que es lo más importante para poder usarlo en la red de Altan de Debye y lo más básico pues es para mensajes por ejemplo queremos consultar el saldo de nuestro dispositivo vamos a ingresar la palabra saldo al número 52 100 142 enviando mensaje y esperemos que nos envíe este hecho tu saldo al día de hoy aquí ya nos apareció el saldo bien desde aquí ya supimos cuántos megas nos queda nos quedan 10 mil megabytes ahora vamos a hacerlo desde el dispositivo Android ahora desde nuestro dispositivo nos vamos a ir a la aplicación de de Play Store y vamos a buscar Alcatel y la primera opción que aparece hasta arriba la vamos a descargar la vamos a descargar la vamos a instalar la vamos a instalar vamos a abrirla aquí lo único que nos va a pedir es la contraseña la contraseña de administrador que hemos ingresado en el navegador o con la que tenemos configurado nuestro modem vamos a recordar vamos a recordar le damos en ingresar le damos en ingresar aceptar y como pueden ver ya estamos este administrando nuestro modem Alcatel de Neway o cualquier este red que tenga el chip que tengamos para verificar cuántos megas llevamos cuántos usuarios están conectados los megas que se están consumiendo y a la velocidad que está trabajando y lo más importante que podemos consultar nuestro saldo y también tenemos los ajustes de wifi cuenta, red, dispositivo y información del dispositivo pero lo más importante que queremos es saber nuestros megas ya que como no tenemos este el chip instalado en nuestro equipo no podemos saber cuándo se nos va a acabar los megas o el plazo que nos queda todavía entonces lo único que vamos a hacer es este enviar la palabra saldo al número al número cincuenta y dos ciento cuarenta y dos le damos en enviar y nos debe de llegar un mensaje bueno ya nos ha llegado no más que ya teníamos otro y nos quedan diez mil megas también podemos apagar los datos como pueden ver nos están marcando cuándo tenemos de batería y cuantos usuarios están conectados lo básico bueno espero les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse gracias por ver